¿Cómo están? Y este es un video un poquito rápido para pues comentarles que voy a abrir una página que se llama Tumblr. Yo creo que algunos la conocen, algunos otros no. Bajen la aplicación. ¿Por qué? Porque muchos me preguntan ciertas cosillas que en YouTube, en Facebook, en Instagram no se pueden contestar o no se pueden hablar mucho de ellas porque pues ya saben, por ejemplo, no son muy legales, esteroides, cosas así. Y pues en Tumblr prácticamente es legal todo. Digo, uno se encuentra hasta pornografía ahí. Entonces pues les comento, síganme en esta red social porque ahí voy a estar comentando de ciertas cosillas que suplementaciones así, suplementaciones, cosas así. La calidad a lo mejor este video no es tan grande, tan buena porque lo estoy grabando con el teléfono. Y bueno, simplemente para comentarles eso, la dirección del Tumblr pues me encuentran como en todos lados, JC Muscle o Muscle o Muscle o Músculo en inglés, como ustedes gustan decirle. Entonces voy a dejarles el link abajito en la descripción y pues simplemente era para dar ese aviso y nos vemos en el próximo video.